hola amigos vamos a hablar hoy sobre un tono que le vamos a dar a un Mazda nuevo a un Miara exactamente que es el 46G este color comienza con una base negra sólida y encima se le empieza a tirar una perla charcoal grey que al final da un tono charcoal grey es un color bien nuevo un poquito complicado de dar pero para los que tengan deseo de aprender vamos a darle a ver qué pasa bien como ven aquí es un Mazda Miara se le puso fernel nuevo puertas nuevas se reparó la esquina del core panel y se va a blendear lo que hice básicamente el color original del carro es como algo así un charcoal grey pero ya van a ver en el sol como se ve después básicamente ese charcoal grey lo que vamos a hacer es que lo vamos a tintear con base negra esa base negra vamos a cubrir todo lo que queremos cubrir incluyendo la parte que queremos blendear para que agarre el mismo tono y próximo de ese proceso entonces pasamos a la perla que lo vamos a ver pronto ok aquí se nos quedan지 santé 21 22 22 21 23 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es un color bien bonito, un poquito complicado de dar, pero bien bonito. Ahora vamos a pasar directamente a ponerle el cliar. para eso debemos esperar de 15 a 20 minutos a que la pintura cubre bien para que el clear cristalice lo mejor posible ok muchachos ya está el clear dado se les puso dos manos de clear es recomendable dar dos manos o hasta tres manos para garantizar que el sol no bañe con un corto tiempo la pintura como pueden ver es un charting great bien hermoso espero que el tutorial les haya gustado cualquier otro trabajo profesional que tengan estamos acá en Auro Mayland Collision Center ubicado en la CEMORON Winter Park ok bye